¿Patricio Parodi ha escapado apachurrando a otra mujer en discoteca por quinto fin de semana consecutivo? Desde que Patricio Parodi terminó su relación con Luciana Fuster, la verdad es que el chico reality se ha mostrado bastante dolido y es que ningún fin de semana se le escapa y eso que ni siquiera estamos verano. Raro, porque Patricio Parodi jamás ha sido de estar en fiesta en fiesta, pero desde que Luciana el parentemente lo habría dejado, Patricio Parodi hace de su vida un carnaval. Es en esta misma línea que fue captado por las cámaras de Magali Tebella Firme apachurrando a otra mujer en una discoteca y la verdad que este es el quinto fin de semana que se observa a Pato Parodi en una discoteca y es que él parece un chivolo de 20 años cuando tiene 30 años y sigue viviendo en casa de sus padres. Seguramente por esta misma razón Luciana Fuster lo dejó y es que con ese premio de más de 300 mil dólares por ganar la corona del Miss Grand, Patricio Parodi le quedó bastante pequeño. Mientras tanto, varios usuarios vienen comentando en las redes sociales que él intenta llenar sus vacíos emocionales con cualquier mujer. Patricio Parodi, que estuvo en la disco de Larcomar bailando pegadito con una flaquita. Patricio Parodi conducirá programa de televisión mientras Luciana Fuster llega a Tailandia para despedirse de su corona. Patricio Parodi y Luciana Fuster hace más de cuatro meses que pusieron punto final a su relación sentimental por más que duró tres largos años. Esta vez Patricio Parodi utilizó sus redes sociales para dar la gran noticia de que va a conducir un programa de televisión, mi premio mayor, al lado de Laura Spoya. Y aunque para nosotros nos parece que Patricio no tiene absolutamente nada de gracia para conducir un programa y que la verdad solamente sirve para esto es guerra, Pato se arriesgó en este nuevo proyecto. Mientras tanto, Luciana Fuster llega a Tailandia para despedirse de su corona del Miss Grand Internacional 2023 y así fue recibida en el aeropuerto. Suponemos que una vez que la bella Lu entregue su corona va a dedicarse a la conducción en un programa. Lo que no sabemos es que si va a ser en Perú o en otro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!